Y seguimos con muchos más amigos de Chiquilines 21 y en estos momentos nos encontramos con la presencia del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Un placer tenerlo en nuestro programa, gobernador, bienvenido. Quisiera que nos comente, que nos hable de qué manera la gobernación del estado Táchira resalta en los niños, niñas y adolescentes esa creatividad y la participación al elaborar sus robots. Lo primero hay que felicitar a la zona educativa, a todos los maestras y maestras, a la dirección de educación de la dirección del estado Táchira, por el esfuerzo en impulsar la creatividad de nuestros niños. Ya que el siglo XXI es el siglo de la tecnología, de la informática, de la robótica. Y es importante que las nuevas generaciones, desde muy pequeños, como lo han hecho aquí en la escuela, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado, comiencen a incursionar en el desarrollo tecnológico. Porque la Venezuela y el mundo que viene es el mundo de la tecnología, de las nuevas tecnologías, de la informática, de la electrónica y de la robótica. Por ello, desde la dirección de educación del estado Táchira, estamos impulsando este tipo de encuentros y este es el cuarto encuentro de robótica. Pero además, de aquí va una representación para Panamá. Del Táchira vamos a Panamá a representar al Táchira y a Venezuela. Así que pueden contar las escuelas adscritas a la gobernación del Táchira con que seguiremos haciendo mayores esfuerzos para impulsar la investigación, el estudio, la creatividad. Y para que los niños como tú crezcan con la visión del Táchira posible, el Táchira en desarrollo, el Táchira en la prosperidad. Y el Táchira seguirá sembrando legumbres, hortalizas, porque somos un estado productor. Pero eso no significa que se contradiga con el desarrollo tecnológico. Así que no tengamos la menor duda que con la generación tuya, los niños del futuro y los que ya no somos tan niños, construiremos el Táchira para todos. El Táchira de la prosperidad. Por supuesto, gobernador. Muy cierto lo que usted dice sobre que este es el antesala y la preparación para irnos a las olimpiadas nacionales de robótica. Pero ahora quiero que usted le mande un mensaje a toda la colectividad táchirense sobre ese esfuerzo que usted hace día a día junto a su equipo de la gobernación para que la educación para los niños y niñas mejore. Primero, tengo que hacerme orgulloso de niñas como tú. Cuando uno ve niñas como tú, uno dice, no hemos arado en el mar, hemos sembrado y la semilla pegó, creció y va a ser espléndida. Porque sin duda alguna cuando uno ve a una niña en tus características, con esa soltura, con esa capacidad, con esa inteligencia, uno dice, ahí está el futuro. Por supuesto, ha valido la pena la inversión que la revolución bolivariana y socialista ha hecho en la educación. Ha valido la pena lo que el comandante Chávez llamaba la generación de oro. Ustedes son el relevo. Ustedes son los hombres y mujeres que van a dirigir a este Estado y a esta nación. Y no tengo la menor duda que lo van a hacer mejores que nosotros. ¿Por qué? Sí, porque han sido formados en valores, con ética, con moral, con amor al estudio, al sacrificio. Y cuando uno te ve a ti, hablar con la soltura que habla, uno dice, aquí está el futuro. Que vivan los niños del Táchira. Bueno, gobernador, muchísimas gracias por tan hermosas palabras. Y es cierto lo que usted dice, los niños de ahora van a ser la generación en un futuro. Y vamos a brillar gracias a usted y a todos los docentes, a toda nuestra enseñanza que nos han dado. Muchísimas gracias. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 10 años. Dios mío. Que bendiga, que hermosa tan ella. Muchas gracias.